Comenzamos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, soy Césis Otres de las Reinas Chulas. Les invito, mañana comienza la Chuliversidad, talleres y clases en línea de las Reinas Chulas durante esta contingencia. Mañana comenzamos con la clase de dónde viene esto que le dicen cabaret. Es una clase de historia sobre de dónde viene el cabaret, desde Aristófanes hasta nuestros días, pasando por La Carpa, la revista mexicana. Así que apóyennos, ayúdenos. El 50% de estas entradas irán directamente a los salarios del personal de Teatro Vare el Vicio martes 7 de abril a las 10 de la mañana y será con videos, fotos y mucho jajaja, mucha guasa, mucha diversión, mucho jajaja. Te vas a divertir y además vas a apoyar a Teatro Vare el Vicio. Y es para toda la gente, para todo público, para público en general. Chequen todos ahí en la página www.lasreinachulas.com y quédate en casa. Y ya, no molesten. Quédense en sus casas y ya no me hagan enojar que me voy a ver peor. Vamos a repetir la tabla del 7 todos juntos. A ver, 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. Y así sígale. No oigo.